Los alimentos que tú quieras comer, muy nutritivos deben de ser. Come verduras, también cereales, toda la fruta que puedas comer. No se te olvide, están las carnes, también los lácteos que te hacen muy bien. Pero esa que le llaman comida chatarra, las golosinas no sirven de nada. Lo nutritivo es lo mejor, pues te hace crecer. Comida buena te hace crecer. Come verduras, también cereales, toda la fruta que puedas comer. No se te olvide, están las carnes, también los lácteos que te hacen muy bien. Pero esa que le llaman comida chatarra, las golosinas no sirven de nada. Lo nutritivo es lo mejor, pues te hace crecer. Comida buena te hace crecer.